El proyecto de apoyo educativo para grupos en riesgo de exclusión del Urban Mérida proporcionará a un total de 20 alumnos la formación necesaria para seguir adelante con su preparación académica. Entre los objetivos de esta actuación figura evitar el abandono escolar en la etapa de secundaria de alumnos en situaciones de riesgo de exclusión. Asimismo, pretende propiciar la continuidad de los procesos educativos estimulando a los alumnos a que participen en etapas educativas superiores, normalizar el nivel curricular de los participantes, normalizar las relaciones sociales de los alumnos en riesgo de exclusión, crear referentes educativos positivos en los colectivos en riesgo de exclusión y generar actitudes positivas y favorables al estudio en el entorno familiar de los alumnos. Una vez puesta en marcha la iniciativa y concluida la fase de selección del alumnado, se dará paso a la impartición de clases de apoyo académico y técnicas de estudio y habilidades sociales aplicadas al entorno educativo a dos grupos de 10 alumnos cada uno en horario de tarde de 16 a 19 horas de lunes a jueves, así como la preparación de dichas clases las mañanas de los viernes. La sede de el proyecto de apoyo educativo será el centro de las familias y las mujeres situado en la avenida Eugenio Hermoso. Esta actuación concluirá el próximo 30 de junio. La Fundación Secretaria de Ojitano ha sido adjudicataria de la gestión por un importe de 23.029 euros. Según informan, en el ámbito educativo además de este nuevo proyecto en breve se pondrá en marcha la segunda edición de la Escuela de Segunda Oportunidad, que persigue facilitar el graduado en secundaria para jóvenes entre 18 y 25 años. Este proyecto forma parte del Plan Urban Mérida 2007-2013 dotado con más de 11 millones de euros. El ayuntamiento estima que el importe ejecutado hasta la fecha asciende a 5,5 millones de euros.